¿Cómo pueden hacerlo quienes lideran de alguna manera las comunidades islámicas como ha sido su caso como imán en varios sitios de Cataluña? ¿Cómo pueden hacer para que la gente que está practicando el islam de manera normal no dé el paso de radicalizarse con esa interpretación del Corán que no es la realidad? Con los pocos medios que tienen los propios imanes dentro de lo que es listado español, se intenta presentar un islam contextualizado con el contexto español. Queremos un islam español, no queremos comportar un islam desde fuera. Esto no está al alcance de esta comunidad, que ya son casi los dos millones de musulmanes aquí en España. Presentamos el islam según el imán Shatibi. Si le digo Shatibi no le va a conocer, seguro. El imán Tarb al-Assur tampoco. El rey Sunya tampoco. Pero si le digo Usama Bin Laden, seguro que lo conoce. Uda es seguro que lo conoce. Pues ahí está el problema. El imán Shatibi decía en la época de los anelos que decía que el islam es por lo menos garantizar la vida, la vida sagrada, la vida humana y garantizar la libertad religiosa, garantizar los bienes económicos, garantizar el honor y garantizar más o menos lo que es la institución como familia. Este es el islam. El islam respetuoso. Este es un lenguaje que hablamos todos. Aquí unos le llaman derechos humanos o libertades y para nosotros es el islam. Este es el islam que queremos, pero faltan los medios. Hasta hoy, por ejemplo, ¿cómo alguien me puede convencer que no hay un canal español dirigido en árabe a nuestros vecinos que están en la revera? Ahí tenemos todo un discurso. ¿Cómo no tenemos una facultad de ideología islámica para formar a los imámenes? ¿Hasta cuándo vamos a importar imámenes que no hablan de idioma, que no conocen el contexto? ¿Y eso sucede en otros países? ¿En otros países sí se está cuidando de alguna manera que el discurso que impere sea el más moderado a través de canales, usted decía, de televisión o a través de las propias universidades? ¿Eso sí se hace en otros lugares? Pues si no hay que inventarlo. Estamos hablando de nuestro contexto español. Con estos dos millones, con los impuestos que dejan, yo creo que hay que tener en cuenta. Es un tema que nos atanía a todos, pues cada uno, codo a codo, digamos, luchar contra esta lacra internacional. No hay un consejo de imámenes, no hay un consejo de fatuas. ¿Quién decreta las fatuas aquí? Esto lo queremos hacer, pero yo creo que con el apoyo de todos. Dentro de una mezquita, cuando alguien observa algún movimiento, lo digo por el discurso que se ha lanzado en Francia de expulsión de imámenes radicales y de cierre de mezquitas donde se incite al odio, aquí en España, cuando en una mezquita alguien como usted pueda detectar que hay movimientos que puedan ser preocupantes, ¿cómo se actúa? Sí, con la colaboración ciudadana que siempre hemos dejado muy claro. Claro, islámicamente hablando hay que colaborar con toda la administración, desde los agentes de la seguridad hasta lo más. Esto es importante, ahí lo hemos dejado claro, nuestra condena firme, nuestra solidaridad, nuestro pésame a las víctimas, a los heridos, y también hemos pedido colaboración ciudadana dentro de conceptos islámicos, porque si el Corán habla de dar vida a un ser humano es como si das la vida a toda la humanidad. De la misma manera que condena, matar a una vida es como si matas a toda la humanidad. Esto es importante, pero hay que tener en cuenta todas estas instituciones que hacen falta. Instituciones de fetua a nivel español, instituciones de imámenes a nivel español y una facultad para formar a estos imámenes. Una pregunta más sobre la integración. También se ha hablado mucho de las diferencias entre España y Francia con las segundas generaciones. Aquí todavía las segundas generaciones son niños muy pequeños. ¿Cómo fomentar también una integración en la que cada uno respete los valores que tiene, en la manera en la que quiera desarrollarlos, pero que estemos mezclados de una manera respetuosa? Es importante, son dos cosas muy importantes. Hay que tener algo en cuenta, que el islam es nuestro, no es algo que tiene que ver con la inmigración. El islam forma parte de nuestras signas de identidad. ¿Qué significa ser español? No solamente nos vamos a limitar en ser español, significa griego, romano, judío, cristiano. ¿Y por qué no musulmán? Si llegamos a esto, lo vamos a visibilizar en los libros de texto. Un libro que hablaba del hecho religioso, hablaba de los famosos seis pilares de islam y añadía la guerra santa como un pilar del islam. Otro libro de la Oso que hablaba del terrorismo internacional y con su, digamos, su actualidad, lo caída y como resultado del islam y la jihad. Y la jihad en femenino, como si fuera la guerra santa, la guerra santa. Todo esto lo debemos entre todos. Esta franja de juventud, hoy se habla de 150 retornados, que retornan de estas tierras, sierra y esto. Y de una franja muy, muy frágil, de entre 15 y 28 años, está dentro de la familia, ¿qué se ha hecho? Dentro del colegio, de la universidad, ¿qué se ha hecho? Y dentro de lo que es el Estado y sobre todo los medios de comunicación, ¿qué es lo que se ha hecho? Es un trabajo entre todos, no solamente nosotros y vosotros. Este discurso es bastante odioso cuando se separa. Un día me llamaron en una entrevista, me preguntaba la periodista, ¿por qué nos odian a nosotros? ¿y quién son estos nosotros y vosotros? Este discurso, la verdad, es bastante peligroso.